Lo que vamos a contar ha generado mucha conmoción, mucha polémica en Bolivia y es un aborto practicado a una menor de 14 años que tenía casi 7 meses de gestación. Tremendo, la adolescente pidió ser sometida a esta operación, pues había sido víctima de violación, pero la criaturita nació viva. Un caso que ha generado gran polémica en Bolivia, que podría sentar un precedente en la interrupción del embarazo de nuestra región. Una menor de 14 años que salió embarazada tras sufrir una violación, llegó a un hospital de Santa Cruz exigiendo un aborto, pese a que tenía 7 meses de gestación. Se lo hicieron, pero el bebé nació con vida. Ella, en producto de la violación, no quería tener ese bebé, era un embarazo no deseado. Y que lo mandaron preso al señor que la violó, que me parece que es un pariente, ha dicho. Pese a que en un inicio los médicos se negaron a practicar el aborto debido al avanzado estado de gestación de la menor, terminaron accediendo debido a una interpretación del marco legal. Debería ser aprobada hasta las 22 semanas y nada más. Pero hay una parte dentro de la sentencia que dice que no existe edad cuando existen varios antecedentes que obligan a realizar una intervención legal del embarazo. La recién nacida permanece en una incubadora luchando por seguir viviendo, mientras la polémica se centra ahora en las posibles sanciones a los médicos que aceptaron interrumpir el embarazo de la menor. La madre no ha querido tener contacto con la pequeña, pues no se siente preparada. Ambas permanecen hospitalizadas mientras se analiza el caso y lo que podría ocurrir con ellas es aún incerto. Un caso que ha generado gran polémica en Bolivia y que podría sentar un precedente en la interrupción del embarazo de nuestra región. Una menor de 14 años que salió embarazada tras sufrir una violación llegó a un hospital de Santa Cruz exigiendo un aborto, pese a que tenía siete meses de gestación. Se lo hicieron, pero el bebé nació con vida. Ella en producto de la violación no quería tener ese bebé, era un embarazo no deseado y que lo mandaron preso al señor que la violó, que me parece que es un pariente, ha dicho. Pese a que en un inicio los médicos se negaron a practicar el aborto debido al avanzado estado de gestación de la menor, terminaron accediendo debido a una interpretación del marco legal. Debería ser aprobada hasta las 22 semanas y nada más, pero hay una parte dentro de la sentencia que dice que no existe edad cuando existen varios antecedentes que obligan a realizar una intervención legal del embarazo.